Hola amigos, yo soy Lobo7, líder del clan Mando Latino Honor y Libertad Ahí está mi perfil de jugador, en este celular, ahí donde lo miran Es donde le damos batalla a los medalleros y a los jugadores más pro de Arrow War 3 Hoy estoy muy contento amigos, porque la verdad el clan cumple 5 años de haberse realizado Hoy es 3 de diciembre, entonces el canal también de hecho está cumpliendo 4 años de estar subiendo videos 4 años que empezaron como un pasatiempo simplemente por tratar de ayudar De la forma en la que yo no tuve ayuda, porque yo busqué mucho video, mucha información Y pues no la encontré, entonces decidí yo empezar a hacer esos videos para ayudar a los jugadores que van entrando al juego Creo que ha funcionado, porque por algo están ustedes aquí, porque creo que les ha gustado mi contenido La mayoría de la gente no dura mucho, hace unos cuantos videos y lo deja Yo el hecho de que tenga 4 años haciéndolos y ya 2 años o un año y medio aproximadamente con los sendivos Es gracias a ustedes, a su apoyo, a que he visto mucho como me motivan ustedes suscribiéndose al canal En este momento tengo 4 miembros del canal, he tenido hasta 7 o 8 miembros, ahorita en este momento hay 4 Muchísimas gracias amigos, muchísimas gracias por ese apoyo Mi esposa, ella sabe bien que tengo 5 años en el juego Yo no sabía que ella me iba a regalar este pastel, yo estaba una mañana dormido y me llegó con esta sorpresa Que ella sabe que el 3 de diciembre, el 3 de diciembre amigos es una fecha importante para mi Ya lo he mencionado a los últimos en vivos, ella se ha dado cuenta de eso Me compró un pastel y dice por tus 5 años de que hiciste tu clan Y pues muchísimas gracias amigos, no queda más que recalcar que estoy muy contento la verdad Porque esto es solo un juego, siempre lo hemos sabido Pero en el momento en que hicimos el grupo de Whatsapp se convirtió en más que un juego Porque tuvimos la capacidad de comunicarnos entre los jugadores de un país y otro Y pudimos de cuenta compartir cosas de nuestra vida real Por ejemplo yo tomaba videos de mi antiguo trabajo Donde andaba trabajando Otros compañeros me pasan videos de Perú Donde andan trabajando en las obras de construcción Otros que eran otro tipo de empleos Otros videos de Chile, videos de Brasil De todas partes que están aquí en el canal Venezuela, Colombia Entonces de aquí inclusive de México La verdad que es muy bonito Yo tengo amistad ahorita ya gracias a este juego Con al menos 30 o 40 jugadores Ya una amistad más así Y conozco a otros 100 o 200 normales Que de hecho los tengo en el grupo de Whatsapp En los estados de Panamá y así Es muy gratificante para mi que el clan Muchos no lo consideran como un clan poderoso Pero el hecho de que estemos entre los 50 clanes Más poderosos del mundo ¿Por qué más poderosos? ¿Por qué? Porque somos los que tenemos más estrellas Y esas estrellas no salen de las derrotas Salen de las victorias Si tú pierdes no ganas Entonces el hecho de estar ahí Es porque ganamos batallas Entonces este clan era de 50 jugadores Ahora con la actualización somos 25 jugadores Yo les aseguro que ha habido más de 500 jugadores en el clan Me atrevo a decir que le andamos pegando Casi a mil jugadores Que han estado dentro del clan de nosotros En estos 5 años Pero hay algunos de perdida unos 10 o 15 que ya tienen 2 o 3 años con nosotros Y de lo cual estoy muy agradecido Hay jugadores que antes estuvieron con nosotros Y ya se fueron a otros clanes No tienen madre cabrones No mentiras He de cuenta que también se les agradece Porque ellos en su momento si estuvieron una semana Un mes Un año Aportaron Aportaron Ahorita hay jugadores que van entrando Van entrando al clan Tienen apenas una semana Un mes Y ya son parte de la familia Mando latino ¿Por qué? Porque por poco O mucho que aporten Ya aportaron Pues al crecimiento De este gran clan Y como les digo Estoy muy contento Estoy muy feliz Mi familia En lo personal Mi esposa me apoya mucho con esto Porque ella sabe Que es parte de Del proceso De descansar la mente Pues es un pasatiempo Que te hace descansar la mente Puedes hablar con otras personas Yo el 7 de enero Ya cumplo 35 años Ya tengo edad Tengo esposa Hijo Tengo responsabilidades Tengo la vida real Pero aún así Este pasatiempo De este juego Me ha llevado A encontrar la forma De descansar De la vida real En el sentido Del proceso Del largo De trabajar Y poder tener Entretenimiento Con ustedes amigos Poder conocer A otra gente Y relajarme A veces ganamos A veces perdemos Pero se trata De divertirse De pasarla bien De disfrutar el juego Yo pienso que Si no lo disfrutas Pues entonces no vale la pena He disfrutado mucho Estos videos De YouTube Yo nunca había querido Salir en el YouTube Porque No es algo Que yo esperaba hacer Lo estoy haciendo Porque estoy muy contento De 5 años Del plan 4 años Del canal Por eso lo estoy haciendo Y porque ustedes Me lo han pedido Durante los últimos 2 o 3 años Que quieren verme la cara Quieren saber Quien soy yo Pues así es amigos Yo soy Lobo 7 Eh Cabe más que recalcar Que estoy muy agradecido Con el apoyo De todos ustedes Hay jugadores Podría mencionar A muchos jugadores Pero Pero me atrevo a decir Que hay unos 15 a 20 Que si se le han refado A Machine por el plan Ellos saben Quienes son Muchísimas gracias Amigos Muchísimas gracias Algunos van Otros vienen Otros se toman descansos Pero de antemano Muchas gracias a todos Y esta celebración No nomás es para mi Y para el clan Sino es para todos ustedes Amigos Que han logrado esto Que sea posible Muchas gracias A todos ustedes Por apoyar el clan Muchas gracias Por apoyar el canal Que el canal Ya es personal Mío Pero porque le puse Arrobar3 Mando latino Porque yo quería Que fuera la esencia De la misma familia Mando latino Ok Yo al canal Le pude poner Lobo 7 Y nada más Pero el canal Ni siquiera lleva mi nombre El canal es Arrobar3 Que era Con lo que empezamos Los videos Mando latino Porque Es la marca La marca Mando latino Honor y lealtad Que fue lo que se le agregó Hace como dos años El canal El clan se llamaba Mando latino Al inicio Después le pusimos Mando latino Honor y lealtad Porque ya habíamos Como 15 amigos Que teníamos dos años Juntos Entonces le pusimos Honor y lealtad Lealtad Al juego Y honor Contra tus oponentes Y contra tus compañeros Tener el honor De dar una buena batalla No andarles faltando El respeto A otros jugadores Mantener Siempre he tratado De mantener esa línea Los jugadores De mando latino No les faltan El respeto a otros Pero tampoco Nos dejamos Si me quieren faltar El respeto Entonces si Pues no se quejen Si uno les contesta Agresivamente O algo parecido Pero hasta ahí No somos personas Que buscan problemas Sino simplemente Pasar un rato bien Y divertirnos Así es que amigos Pues muchísimas gracias Yo aquí Les guardo un pesito De pastel Y el que guste venir Ahí está el aeropuerto Internacional Aquí cerquita Puede venir Se come una raronada De pastel Ahorita me voy a tomar Unas cervezas En celebración Por ustedes amigos Muchísimas gracias Por todo su apoyo Soy su amigo Lugo7 Víder del clan Mando Latino Lorelia TAT Y a A nombre de la familia Mando Latino Muchas gracias Mando Latino